amigos bienvenidos a cocinando con la hoy vamos a preparar una salsa de aguacate muy fácil y muy sencilla pero muy rica los ingredientes que vamos a necesitar es aguacate aquí yo nada más tengo un aguacate un pedacito de cebolla un dientito de ajo un tomate una ramita de cilantro y chiles serranos sal aquí ya tengo mi aguacate el huesito no lo vamos a tirar y ahorita les voy a decir para qué lo vamos a ocupar vamos a agregar a la licuadora el aguacate esta salsa es muy rica y la pueden acompañar con el guiso que más les guste y además es muy fácil si les gusta más picosa igual le pueden poner más chiles o menos chiles si la quieren menos picante picamos los chiles los agregamos a la licuadora el tomate y solo le vamos a poner un poquito de agua porque no nos tiene que quedar aguada le ponemos la sal y ahora lo vamos a licuar no e y y y ¡Gracias! Así quedó Aquí tengo mi huesito de aguacate No lo tiré, ¿por qué? Porque con el huesito de aguacate No se hace negra la salsa Es el secreto Miren como quedó de espesa Y tiene su huesito de aguacate para que no se ponga negra Miren que rica quedó Ustedes la pueden acompañar con lo que más les guste Háganla y ya verán que riquísima queda Suscríbanse, déjenme sus comentarios Y nos vemos para el siguiente video Bye